Buenas noches, caballeros, no den a su confianza, mi gente, prena, den a su confianza, no sé cuál es la que dice de acá, esta noche, la verdad, les quiero compartir un poco de arte, un poco de música, espero no lo disfruten y queremos comer nuestro destino, que ante todo nos pasen bien, un poco de arte, un poco de música, eso dice así, mi gente. Bueno, dice así, dice así. Bueno, 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 mi gente, ante todo, que vengan buenas noches, dentro del autobús un poquito de música, a las personas que ven y sin un derroche, que Dios y todo lo guarde dentro de la república, y que le vaya muy bien, que me le vaya bien, que todo lo que haga, por supuesto, que me le saca al 100, yo voy hablando de aquella persona que trabaja día con día, por la familia, por la tortilla también, hablando siempre del pueblo salvadoreño, de la persona que lucha, que le pone empeño, de este lado del planeta, la meta es cumplir los objetivos, por supuesto, todos los sueños, pero bueno, que llegue con bien hacia su casa, que la vida mantenga la fe y la esperanza, saludo a las personas que van viendo los buenos memes en el Facebook, chateando en el WhatsApp, pero bueno, tratando de no ser nada monótono, a la gente deseándole siempre bendición de Dios, haciendo buena música, como la que se escucha en la radio, como la que el pro juega en sus audífonos, ante todo, siempre en cada prosa, hablando de lo bueno, de las cositas valiosas, como lo es la familia, como lo es la familia, o como ella, que la veo, porque ella lleva tan poderosa, sin cuerpo, un poquito de arte, lo que se comparte, ante todo, siempre en cada prosa, claro, ante todo, siempre en cada prosa, porque en todo lo que será, que cuando la seca, cuando seca, no es veras, pero bueno, esto se hace en la de veras, pues la gente ante todo sabe que la familia, en la casita, lo espera, por eso, por salir a rehuscarse, por la chirilita, para las portillas, mi alma se desespera, para que no falte a nada a la familia, pues eso es lo primero, también vivir elegante, así como el caballero de blanco, que se trajo el sombrero, pero bueno, ya me voy despidiendo, pues el autobús también se va llenando, que Diosito me los vaya protegiendo, y que nada a usted o a su familia, me le vaya a estar faltando, así que bueno, es un poquito de arte lo que se hace, ante todo, que lo bueno siempre se desplace, agradeciendo su atención, que reciba la música, y de Dios la bendición, y bueno mi gente, muchísimas gracias, por su atención prestada, un poco de arte, un poco de música, que comparto en el transporte público, agradeciendo su atención, al igual que el apoyo del señor motorista, nos hará por cada uno de sus asientos, una pequeña colaboración, esperando no haber ofendido a nadie, y menos haberle perdido al respeto, del temano que hoy comienza su destino, feliz noche, bendiciones, muchísimas gracias, que le va muy bien, gracias. Gracias, papito, muy amable, que le va muy bien, feliz viaje, bendiciones, que le va muy bien, feliz viaje, bendiciones, que le va muy bien.